Bueno, ¿qué les diría a los amigos de Koki Otaku? ¿Les diría que anoten todo en su libreta? Porque nunca saben cuándo va a ser importante. ¡Bienvenido al primer límite podcast de anime en Puerto Rico para Latinoamérica! Mi nombre es Onyx Fuente, conmigo es Edwin Quiles, María Maldonado y esto es el Koki Otaku. En esta noche, es uno de los temas que más me emociona y el invitado de esta noche ha tocado muchas generaciones que hemos crecido en el anime. Obviamente, están los tiempos durados, los 90, aquellos animes especiales para nosotros, como los Caballeros del Zodíaco, que muchos crecimos viendo esta figura del anime que nos trae la infancia y no solamente esta persona ha hecho gran impacto en generaciones de nosotros en los 90, sino que también está tocando esta generación de hoy en día con una serie tan importante, nada más y más o menos, como My Hero Academia. ¿Quién no quiere al querido Deku? Así que con nosotros acompaña esta noche a Héctor Mena. ¡Hola! ¿Cómo están? Saludos desde la UA. ¿Cómo están? Héctor, gracias. Yo me siento honrado, como dije. Obviamente, todos los actores de voz son importantes, tienen logros, pero hay que reconocer lo que está pasando en las tendencias hoy en día en redes sociales y nuestra cultura, y My Hero Academia es una serie guau, que yo no sé si tú te lo esperabas que fuese tan impactante, que pronto ya mismo vamos a ese tema, pero gracias por acompañarnos esta noche, Héctor. No, gracias a ustedes por invitarme, y bueno, pues vamos a pasarnos un momento chévere platicando de todo lo que se nos ocurra. Héctor, nosotros comenzamos al revés siempre y son nuestras redes sociales porque a mí siempre se me olvidan, tristemente. Así que, aquellos fanáticos, ¿en qué redes sociales pueden seguirte? Sí, en Facebook estoy como Héctor Mena guión actor, en Twitter estoy como Héctor guión bajo Nemo, en Twitch, porque también hago Twitch, a veces hago en vivos de Fortnite, más que nada, y ahí estoy como Héctor Menax, y en YouTube también estoy como Héctor Mena guión actor. Ahí pueden seguirme y ver todo lo que... Bueno, normalmente les doy avances del trabajo, reseñas, cosas por ahí, por el estilo. Y como siempre para nosotros, os pedimos un humilde subscribe, like, and share nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, nuestra página web www.elcukiyotaku.com Y muchos de los ánimos que estaremos hablando esta noche pueden encontrarlos en Funimation, así que en el link abajo de Funimation slash El Cukiyotaku Usted disfruta 14 días de anime, así apoya este humilde proyecto El Cukiyotaku y a la industria del anime, lo cual es muy importante, así que volviendo, seguimos con nuestro invitado especial, Héctor. ¿Quién es Héctor Mena? Por favor. Háganlo. Si no, se van a la tumba de Nazarick. ¿Quién es Héctor Mena? Ay, no sé. No, bueno, les voy a contar, es muy curioso porque hace poco una chica me escribió y me preguntó que si venía de familia o de dónde había salido el impulso, el impulso, el impulso de ser actor de doblaje o actor enfocado a la voz. Y es curioso porque, pues, es toda una historia, ¿no? Cuando era niño, era un niño, pues, como burlón, como muy observador y podía replicar la manera en la que hablaban mis maestros, mis compañeros, pero nunca pensé que fuera más allá. Y en realidad para un actor esto es un extra, pero todo mundo me decía, ya creciendo, conforme pasaba el tiempo, que me acercara al entretenimiento, a la actuación. Y así fue como uní mis dos hobbies que tenía, que eran dibujar y en ese tiempo el manga, sí, porque el anime, bueno, en aquellos tiempos no era tan el boom del anime, ¿no? Era diferente. Era muy difícil encontrar cosas enfocadas a este hobby, información. Yo recuerdo que Evangelion, por ejemplo, yo no vi Evangelion, yo leí Evangelion en una revista, ¿no? Porque era muy difícil encontrar el material. Entonces fui a una convención que a mí me parecía maravilloso encontrar todas esas cosas que me gustaban en un solo lugar. Y ahí fue donde empezaron a llevar actores de doblaje y los conocí. Para mí fue como, no sé, fue revelador porque no me había puesto a pensar en las voces que estaban detrás de los personajes que me gustaban, ¿no? De las series que veía. Recuerdo que era el cast de Pokémon, estaba Iriana Pérez, estaba Pepe Toño Macías, Gabriel Gama, Xochilugarte. Y pues ahí fue como, ¡ah, guau! Entonces no había pensado, ¿no? Que había un trabajo como este. Me acuerdo que me dijeron, deberías intentarlo, estudiar. Y yo como, no, ¿cómo crees que yo? No. Pasó el tiempo y pues seguí yendo a convenciones y vi como que iba de la mano. Cada vez iban más actores de doblaje, cada vez conocía más. Hasta que un día me dieron información de una escuela. Entré y ahí fue cuando comencé a ver todo este lado, ¿no? Que es como magia. Un mago cuando hace un truco, él hace un... Bueno, él sabe que no es algo sobrenatural, ¿no? Él tiene una técnica para hacerlo y que nosotros veamos el resultado y nos parezca magia. Entonces ver todo ese proceso para mí fue descubrir los trucos del mago. Me encantó y a partir de ahí tenía 17 años cuando entré a estudiar doblaje. Después me salí. Sí, ya bueno, ya tiene un... Ya tiene un rato. Después de ahí estudié actuación. Estuve en la escuela en la Casa del Lago en Juan José Arriola. Me estuve empapando más. Estuve en algunas pequeñas obras y después regresé. Estuve ya directamente a doblaje y fue cuando... Fue la gran oportunidad de Los Caballeros del Zodíaco Omega. Casi, casi entrando así como a los meses. Para mí fue un gran shock porque... Pues igual, esa serie me marcó a mí, ¿no? Yo cuando era niño me parecía genial. Me encantaba el concepto de los... del Zodíaco, de las constelaciones, la mitología. De hecho, por esa serie me empezó a gustar la mitología. Empecé a investigar y bueno, ahí tengo varios libros de mitología porque me fascinó el tema. Y bueno, a partir de ahí, pues ya. No quitarle el dedo del renglón. Seguí, seguí, seguí adelante con sus altibajos, ¿no? Porque esta carrera es complicada cuando vas comenzando. Y bueno, pues se dio la oportunidad de la prueba de Deku. Yo no me la creía. Les voy a comentar, bueno, tal vez me estoy adelantando, pero ya conocía la serie, entonces pues me gustó porque era una amalgama de manga con cómic, dos cosas que me encantaban desde aquellos tiempos, ¿no? Cuando no sabía siquiera que existía el doblaje. Y pues me empecé a verla, me empecé a picar y cuando me dijeron ven a hacer una prueba para un personaje, tu personaje es Deku, fue como no me lo podía creer, ¿no? Esto es lo que tiene este trabajo también. Nunca sabes contra qué te vas a enfrentar. De repente te dicen ah, si tienes un llamado para Dragon Ball, ¿no? Pues tú vas y dices, bueno, es Dragon Ball, ¿no? Pero no sabes qué personaje te va a tocar. Muchas veces te dicen, ¿no? Que cuántas intervenciones y puedes saber que no vas a hacer a Goku, pero sabes que vas a trabajar en una serie icónica y no sabes en qué vas a entrar ahí. Y así es como hoy en día, pues, afortunadamente estoy en muchos universos de anime, de cómics, que, wow, no lo puedo creer a veces. Es hermoso, eso es lo que tiene este trabajo. Sabrás que desbloqueaste una memoria que yo tenía, ni recordaba que la tenía, cuando mencionaste los que había el Zodíaco, que nosotros jóvenes, obviamente el Zodíaco era algo nuevo para nosotros. Y para mí era un doble golpe porque no sé si ustedes en México reconocen la figura de Walter Mercado, que era un actor que era en Puerto Rico. Yo te veía por la mañana los que había el Zodíaco hablándome del Zodíaco o de las armaduras y a la mayoría tenía a Walter Mercado con su intervención de mucho, mucho amor. Amor. Qué memoria. Tú dices que mencionaste lo difícil que era para nosotros en aquel entonces, a principios, en los 90, a temporada 2000, conseguir material de anime y es muy cierto. Muy difícil. Los jóvenes de hoy en día no sabrán lo que es bajar un virus de LimeWire cuando bajaban los animes y me dijeron ah, pues Karen, el manga o la película y la capacidad era gigantesca, la espacio y quiénes eran nosotros, ese es. Y cuando bajábamos la computadora no volvía a prender porque el virus que bajaste era épico. y antes de eso, bueno, yo compraba las revistas estas españolas Dokkan y no me acuerdo, sé de anime, no me acuerdo y para que te dieran una imagen de un personaje ahora, ay, ¿cómo se llama tal personaje? Lo buscas, lo googleas, buscas imágenes, salen fanfics, te salen miles de ilustraciones, no te preocupas, pero en ese tiempo no, en ese tiempo tenías que conseguir algo así, una revista, traían discos y en esos discos ya venía un corto, ¿no? Un clip del anime o algo así, el intro, era muy difícil conseguir material en ese tiempo. O alquilar un VHS. ¿El VHS? Un VHS. Si tú querés ver antes, familia, joven que me escucha, este, antes eran VHS, un casa así grande y obviamente no, nosotros que somos pobres, pero vinimos de abajo, no tenemos dinero para comprar un VHS, eran caritos, ¿qué hacíamos nosotros? Una membresía con el video al store que es de la cerca de tu comunidad y alquilábamos películas, así que había una serie nueva, había que madrugar y matarse, allí hay que matarse para encontrarle disponible, si no es que había alguien que la había alquilado, y si alguien la había alquilado, otro decía al señor, señor, esta película, ah, ya está rentada, ¿y cuándo la regresan? Ah, buscaban el libro, la regresan el jueves que viene, y cuando te iba el jueves, ah, no, la persona extendió la renta, listo, la suerte ya. Cierto, oye, y no le pasaban cuando iban a los videoclubs que la pillaban una sección de anime y le pillaban los ojos, porque era bien difícil conseguirlas al principio. Eso es otra, casi no había, casi no había anime. Era rarísimo. Yo me acuerdo que vi las películas de Dragon Ball en español de España, en español ibérico, ¡Shan Goku, tienes que lograrlo! ¡Shan Goanda! ¡Piccolo! Así, todas, porque no estaban dobladas, no estaban disponibles, pues era muy difícil encontrar material. Y más de, por ejemplo, en ese tiempo, aquí llegaba Dragon Ball, pero Dragon Ball Z era como una leyenda, ¿no? Veías imágenes, cosas y dices, ay, eso es pirata, no existe. ¿Cómo va a tener Goku los pelos amarillos? No, Goku es un niño. Eso también era parte del descubrimiento, ¿no? Es como si vieras al futuro cuando veías todas esas cosas. ¿Qué diferente era? Antes nos cargaban más bullying. Pero era emocionante, era muy emocionante. Y familia, sigo diciéndolo, gracias a Dios en los días que, no es quien me queje, pero hay que reconocerlo. Hoy en día, el anime, ustedes jóvenes la tienen fácil. Una aplicación, hay aplicaciones de anime, aquel tramposo, también la puede ver ilegal, hay formas de verla bien fácil. Antes era, había que mover cielo y tierra. Y no hablemos del bullying que te hacían en las escuelas, porque la comunidad, es uno de los propósitos de este proyecto, el Coquio Otaku. Un poquito el proyecto de atrás. Nosotros hemos descubierto aquí en el equipo Coquio Otaku somos todos de Puerto Rico. Sin embargo, pues debido a la situación en Puerto Rico, nosotros que hicimos mucho, con mucha juventud de Puerto Rico, se ve la necesidad de emigrar de los de Puerto Rico a los Estados Unidos debido a la falta de oferta de trabajo. Muchos de nosotros, en los miembros del equipo Otaku, tenemos grados de escuela graduada y cuando hacemos, nos dan oferta de trabajo, son a 7.25. Eso no da para nada, literalmente. Y tenemos que tener que emigrar. Es triste, feliz de Puerto Rico, pero hemos descubrimos cómo en los Estados Unidos la cultura del anime es real, es bastante sólida. Y cuando iniciamos este proyecto, yo creo que ninguno nos esperaba con la sorpresa que Centroamérica, México, es una cultura del anime tan fuerte y Sudamérica de mismo modo. sin embargo, en Puerto Rico el anime sigue siendo un tabú bastante. Ha soltado un poquito, un poquito, pero si yo comparo Puerto Rico con Centroamérica, con México, con Argentina, Chile, en Puerto Rico la cultura del anime está en pañales. Y antes, al tiempo de antes, si tú veías anime, tú eras un rockerito de los satánicos que escuchaban metal y discriminaban contra ti. Mayormente, el anime de toda la generación de que eras rockerito era Death Note. Ah, sí, claro. Si eras rockerito y no había Death Note, te daban a respetar. Sí, sí, sí. Yo soy de antes de eso, yo soy más dinosaurico porque pues si yo traigo un bol, mi camis, sí, soy... no soy tan joven, ¿eh? Akira, Akira, Ghost in the Shell. Akira, sí. Había una película que se llamaba Spriggan. ¿Spriggan? Sí, Ghost in the Shell, claro, el videojuego. Me acuerdo que en el 95 jugué el juego de PlayStation 1 o One de Jojo y ahí conocí la serie. Y ahora es tan famoso, tantas referencias de Jojo. En diciembre estará la próxima, la sexta parte ahora. Ah, sí, la de Jolette, ¿no? Sí, 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 sí. También, amigos, también como exclusiva. No, no es exclusiva, pero por ahí ando en Jojo haciendo cosas chiquitas, pero también... ¡Uh! Bueno, de lo tiempo... ¡Yo lo tengo! Oye, ya que brincamos, ¿cuál fue ese primer anime que tú viste que tú vas a recordar? ¿El primer anime que viste? Mmm. Lo curioso es que no recuerdo el nombre. Recuerdo que era una niña mágica que tenía un gato y el villano se llamaba Garay. Pero no me acuerdo del nombre. Me acuerdo que fue mi primer crush. Lo he buscado y no he encontrado. Solo recuerdo que el malo se llamaba Garay y una niña mágica con un gato. Pero no era Sailor Moon. Después de eso, Fuerza G. Recuerdo que vi Fuerza G. Vi Astro Boy. Mmm... ¿Qué otro? Había uno de unos chicos que viajaban en el tiempo en una máquina que era como un dinosaurio y peleaban con una... La villana era una mujer así medio dominatrix que tenía dos chalines. Uno, bueno, dos ayudantes. Uno gordito y uno alto. Que a ellos los volví a ver en un juego de Dreamcast que estaban haciendo como... Fue muy raro, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Y qué título te acuerdas de un anime que tú puedas recordar viejo que te gustaba mucho? Que me gustaba mucho... Sailor Moon. Sailor Moon. Me gustaba Dragon Ball. Saint Seiya. Creo que fue el primero que me... Saint Seiya. Recuerdo en las mañanas que, pues sí, nos levantábamos a ver televisión y todo. Pero cuando vi Saint Seiya fue como... Esto es otra cosa. Esto ya es una caricatura con trama. Aquí ya no es de ¡Ah, tonto! Bonk. ¿No? Eso fue otra cosa. Fue... Me cambió la perspectiva del entretenimiento definitivamente. Saint Seiya yo creo que sería el... El... ¿Qué estás viendo ahora? ¿Qué anime estás viendo ahora? ¿Qué te gusta? Yo creo que voy a seguir viendo y no sé hasta cuándo One Piece. La serie de nunca acabar. Yo voy a ir viendo también. Sí, One Piece. Voy en el arco de... La Isla Gyojin. Después viene Wano, eh. Oh, bueno. Estoy ahí. Yo siento que no avanzo. Siento que no avanzo. A veces me desespero. Que viene live action. Esto va a estar curioso. Yo creo que están bien, ¿no? Está bien el cast. Haciendo un paréntesis se ve... Se ve... Se ve cool. ¿Qué otra cosa? Estoy viendo JoJo's. Estoy viendo este... Diamond is Unrequible. Bueno, la cuarta saga es la cuarta. Y... 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 Híjole. Creo que nada más por ahora estoy viendo esos. Son de los que... Yo tengo la ventaja... Yo tengo la ventaja que como aún yo no veo One Piece, pues puedo ver live action tranquilo porque no tengo unos estándares establecidos. Así que mientras todo el mundo puede que la crucificen una vez que salga, pues para mí va a ser normal porque es la primera vez que voy a ver. Ahora, después si me aventuro a One Piece, pues ya no sé si será la misma reacción que lo dudo. Pero, ¿qué le pasa? Yo estoy impresionado por Usopp, perdón, pero es que se parecen mucho. ¿Quién? El actor que va a ser Usopp se parece mucho, ¿no? Sí, sí. Escudieron, sí, en el casting yo pensé... Guau, guau, Usopp está increíble. Perdón, sigamos, Sonic. Oh, increíble. Esto es suyo. By the way, ok, hablaste de los sensei, y los caballeros del Zodíaco. Tenemos que entrar a ese tema. Dios mío, perdóname que no me metan en problemas por esto, pero de la misma forma que los Power Rangers, que solamente la gente amaba a dos Power Rangers, el rojo o el verde, que después fue el blanco. Pues lo mismo para mí pasaba con los caballeros del Zodíaco. Muchos amaban a caballeros Pegasus, algunos cisnes, y para mí el favorito era el dragón. Ese es tu voz. ¿Qué tal esa experiencia de grabar al caballero del Zodíaco más cool de toda la serie? Bueno, en realidad yo soy hijo del caballero más cool de toda la serie, porque Ryujo es hijo de Shiryu, él es el original del de los noventas, pero para mí fue un igual, fue un shock, ¿no? Porque también el mío, mi favorito era dragón. A muchos les gustaba Fénix, porque también era el más badass, El que llegaba como Seiya obviamente tenía el poder del protagonista y Shiryu, Shiryu, es que Shiryu siempre era honorable, siempre llegaba en el momento que tenía que llegar, se sacrificaba por todos, ayudaba a que avanzaran y bueno, era increíble, ¿no? Cuando se saca los ojos, cuando constantemente se quita la armadura, porque él no necesita armaduras. Entonces, cuando me dieron la noticia igual de hacer la prueba para Ryuho, fue como ¡Wow! Fue increíble, porque además de esa saga, solo se repite el caballero de Pegaso y el dragón, justamente, como bien mencionas. Cisne no está, no está este, no está Fénix y tampoco está Andrómeda, ellos ya, ya, bueno, siguen adelante con sus armaduras, pero los únicos que heredan son Pegaso y dragón. Entonces, para mí, pues fue una gran responsabilidad igual, como era relativamente principiante, sí fue, sí fue un shock fuerte para mí, la verdad, que me sentía como en el ojo del huracán, sentía como, ¡Oh, Dios mío, no puede ser! Pero traté de hacerlo lo mejor posible y hubo partes que las escucho hasta la fecha y digo, está muy bien. Estoy aquí desbloqueando memoria, yo estoy desbloqueando memoria aquí contigo y déjame hacer un paréntesis y lo mencionaste, Andrómeda, Shun, hoy en día se habla, se habla mucho, se toma por normal los personajes andrógenos, que se llaman, que son personas que son bastante afeminados o son bastante híbridos en género. En mi, no quiero ser en mi ignorancia, podemos decir, en mi inocencia de niño, yo nunca percibí que Andrómeda era un personaje andrógeno y era súper fanático, me encantaba la técnica de las cadenas, cómo la actuaba, incluso a mí me recordó mucho a Hunter x Hunter de las cadenas, tiene la cadena, dame el nombre, Kirua, a mí ellos eran de la mano, dos cadenas que luchan por la justicia y hoy en día cuando vuelvo a ver esta serie como que anda, ya existían personas andrógenos que decían, oh, esos son nuevos de ahora y no, es que antes eran medio tabú, no se hablaban de estos. Sí. Mara mía, ¿aquí lo vas a dar pura pica? ¿Pura pica? Pura pica, porque aquí lo vas a ir creo que en el pueblo blanco, ¿verdad? Sí, los cura pica es el rubito de los ojos rojos que viene de la familia de las arañas que a mí me encantó, a mí me encantó esa cadena porque él, ya André, me voy aquí en mis tiempos, él hizo esa cadena forzada en su sangre que él juro que solamente le iba a utilizar para buscar la venganza de su familia que fue cruel injustamente asesinada. Entonces, su cadena era solamente para la venganza de su familia, de su tribu. Y la parte de gaming es que tiene un multiplayer de poder porque como era específico en lo que él quería, podía alcanzar un nivel súper alto de poder para ese ataque por lo específico que era su target. Oh, eso es de Hunter x Hunter, ¿no? Sí. Oh, ya. Son series de los noventas clásicos que en aquel entonces y volviendo con Ricardo Bautista nos pasó lo mismo cuando hablamos de Sailor Moon, Fichai, un personaje que parecía nena y no se hablaba, no se tocaba, pero cuando los que leyeron el manga o vieron la película se percataban o confirmaban que el personaje es trans y es un tema que antes se mantenía sumiso, es como que lo estamos poniendo ahí, aunque Japón está mucho más avanzado en la sociedad, en la aceptación de los géneros, pero en la sociedad acá, América, siendo todo América, norte, sur y centro y Caribe, se mantenía bien calladito, como que no lo toques, está ahí, pero no lo toques y hoy en día se reconoce más, se le da más este reconocimiento. Sí, en cierto modo sí, pero también otra cosa que me gustaba de ese tiempo es que, bueno, yo llegué a tener amigos con los que iba a su casa y jugábamos PlayStation, fútbol, ¿no? Pro Evolution y pues cualquiera diría que eran súper heteros, ¿no? Súper rudos, se peleaban cuando perdían, o sea, todo así. Macho alfa, sí, macho alfa. Y su caballero favorito me acuerdo mucho que era Sean y otro le decía, ¿no? Le hacía burla, ay sí, ese es gay, ¿no? Y se le decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y se ponían, se empezaban a decir y eso es padre, ¿no? Porque, bueno, es bueno que nos hablan la perspectiva también un hombre, es como esto de descubrir nuevas masculinidades, ¿no? De descubrir que no por ser diferente eres malo, eres diferente y también está bien, también puede ser un hombre delicado, ¿no? Un hombre que pide ayuda y era curioso también porque igual no nos pasaba por la cabeza, ¿no? Verlo era el más jovencito, el más pequeño, tenía una armadura que cuando lo pensabas era una mujer atada a unas cadenas que, bueno, viene de la historia esta de Andrómeda. Incluso, si revisabas bien, pues tenía pecho su armadura, ¿no? Cosa que en ese momento no nos provocaba problema, no nos vencaba, no nos pasaba nada. Incluso tenía un interés amoroso Sean, ¿no? También tenía su interés amoroso en la isla donde consiguió su armadura. Y esto ha avanzado hasta el punto donde, pues, vemos a esos personajes sin problemas. Bueno, creo que nosotros, Los chicos de los noventas, porque los chicos de estas generaciones ya los ven, como que buscan, ¿no? Es trans o es este... Bueno, y hay muchas vertientes. Pues, creo que eso nos abrió la mente también, ¿no? Parte de esto de ver el entretenimiento como algo diferente, creo que también nos abrió esa perspectiva, ¿no? ¿Por qué no puede haber un hombre que sea relativamente femenino y que no lo sea? Eso también es un momento, también me abrió la mente. Y a mí me encantaba el personaje de Andrómeda, Sean. Pero, yo tenía... Estamos hablando de los 95, 97, yo tenía el problema que yo no puedo decir en la escuela, mi favorito es Andrómeda porque la armadura es rosita, y automáticamente tú no tener una polo rosita ya eras... No sé si, te decían que eras gay, y el problema no es que digan que eras gay, es que te hacían bullying por eso, que hacías adiós, la cultura mejora ha avanzado mucho en ese aspecto. Pero, en los noventas y los ochentas eran, ¿qué tiempos de memoria fue para aprender? Sí. Oye, y tú sabes de los caballeros del Zodiaco a Overlord, con Ains All Gone. Ains, Ains es básicamente a nivel de Isekai, tal vez de los animes, que más llama la atención en relación de que es un personaje overpowered y que el tipo literalmente hace su grupo de monstruos, es el malo dentro del anime, dentro del juego, pero con todo eso se trata de balancear su maldad con su aspecto humano. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue un poco complicado porque al principio él, bueno, la voz que hago yo es el jugador, soy el jugador que está usando al avatar de Momonga o de Ains All Gone. De hecho, en el guión, bueno, se refieren a mí como Momonga, pero no, el nombre de Momonga es el nombre que tenía el jugador antes de adoptar el nombre de Ains All Gone, que es el nombre de todo el guild, es el nombre de todo el equipo y prácticamente todas esas escenas donde él se adueña de esa personalidad maligna, las hace la otra voz, el señor Víctor Hugo Aguilar, que es la voz del avatar de Ains All Gone y todo, sí, yo les dije, y yo soy la voz pensamiento, soy como, ay por Dios, Albedo, no te acerques, Albedo, ven acá, entonces, es esa dualidad, pero por eso yo no lo viví tanto, yo no viví tanto esos cambios que va teniendo, hay uno donde sí, al principio, bueno, ya vamos a spoilear para los que no lo hayan visto, como bien mencionaba, es un persona, es un chick, bueno, es una persona que está jugando un videojuego, se clava mucho, este videojuego es en el futuro, por lo cual él está adentro, está inmersivo, pero en ese juego no hay olfato, no hay tacto, se queda dormido el día que van a cerrar el servidor porque, pues, él es un clavado del juego y quiere, pues, quiere vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, resulta que no apagan el servidor y él se queda dentro del juego, pues, obviamente, él estaba súper, súper, súper adelantado, era nivel 100, es nivel 100, tienen muchísimas cosas y además, pues, todos los demás jugadores como que le dejan sus cosas, entonces, se queda dentro y lo que decide hacer es ser un lord, hacerse cargo de la tumba de Nazarick, hacerse cargo del mundo, ver si hay otros jugadores, alguien más como él que se haya quedado dentro y se da cuenta también de que no puede salirse de personaje, hay una parte donde quiere salirse como tener un impulso con Albedo que es la sucubo que está enamorada de él que es parte del guild y algo lo detiene, no es como no puedo y regresa a su estado normal, entonces, lo que sí le sale es seguir siendo malvado, hay una parte donde va a atacar una aldea y hay un humano que está atacando a una niña y él hace un conjuro y le explota el corazón, entonces dice, bueno, a pesar de que lo maté, a pesar de que veo la sangre y de que lo acabo de asesinar, no siento culpa y ahí va avanzando el personaje, él se va dando cuenta de que de que le sale natural, de que es parte como de lo que tiene que hacer y la mayoría de las escenas donde se da, se abraza esa parte oscura, no las hago yo porque yo estoy en su pensamiento, yo soy yo. Pero tú haces, tú haces las partes entonces que son más hechi, que son más pervertidas, que es cuando se acerca la fémina, esa es la parte que tú estás haciendo. Sí, 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 el pensamiento, de hecho es escena donde, sí. eso también es tricky, eso tampoco es fácil porque uno tiene que estar trayendo. Sí, sí, donde le dice, ¿por qué se acerca tanto Albedo? Voy a pedírselo de manera natural y se escucha la otra voz, Albedo, puedo tocar tu pecho. No, eso no fue natural. Dame corregir, no, no es, es la voz menos malvada y más inocente. Sí, 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 soy la voz del jugador que está dentro del avatar de Ains o algo. Sí, es la voz más inocente, pero tampoco es que sea inocente porque yo creo que el avatar no haría eso, pero el jugador sí. Para el avatar sería como, ah, sí, Albedo, vete. Pero para el jugador es como, Albedo. Bueno, de wea, a que yo no estaba escuchando, este, nosotros, nosotros planificamos un libreto, cómo arrancar este, este episodio y quiero decirle que en minuto cinco, esto es fluido tan y tan natural que, olvídate del libreto, vámonos a disfrutarnos esto. Y siguiendo un poquito el libreto, vamos a hablar de, de esta voz que está pegada ahora mismo, media hora, Magillero Academia. cuando tú empezaste a doblar, yo no dijiste que sí, que habías leído el manga, este, tenía un, un pequeño, este, qué sé, background, este, un trasfondo del personaje, pero tú sabías que iba a pegar tan y tan fuerte ese personaje. Pues más o menos, creo que ya estaba pegando cuando lo vi, porque vi las primeras dos temporadas y fue cuando me llamaron para hacer la película, que curiosamente, también, algo que, que tiene, es que se ubica adelante en el tiempo. Si hubiéramos hecho la serie desde un principio, hubiéramos visto todo el crecimiento de Deku, ¿no? desde cuando tiene miedo de ser un héroe, cuando duda de, de, de si él puede hacer algo en su situación, de cuando tiene el poder, cuando tiene que ganárselo, cuando tiene que, que estar en la guá y se rompe los dedos, cada que lo usa, se rompe el brazo y llora, ¿no? La dicen llorona al principio, pero en esa película no, no se rompe nada. Entonces, se nota el avance del personaje y en esa parte fue cuando, cuando la, la, la tomamos. Muchos decían es que no suena llorón, pero pues es que ahí en esa parte Deku ya no es un llorón. Igual en la segunda película en Heroes Rising también Deku ya hizo un gran avance. Él, él ya es un estratega, él es el que toma las riendas al momento de ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Es, es ya, ya es diferente, él ya es muy seguro de, bueno, no es tan seguro de sí mismo porque sigue teniendo este trasfondo, pero él, él ha dado grandes pasos. Eso es lo bonito de Deku, tiene un, muy grande y eso es algo con lo que, bueno, no sé, me gusta mucho de él. Me gusta eso y que, bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Y siempre lo doy para, para todos los chicos que quieren dedicarse al doblaje o cualquier otra cosa, a ser dibujantes, a ser animadores. Pueden llegar a pensar que no tienen el talento o que no tienen un familiar dentro del medio que pueda ayudarles y puede ser cierto, va a ser difícil, pero no es imposible. Ahí está el ejemplo de Deku, ¿no? Él, por ejemplo, está Todoroki, ¿no? Que es hijo de Endeavor y pues obviamente incluso está recomendado para la UA, él no tuvo que sufrir tanto para entrar, pero Deku no tenía ni siquiera un don. Nada. Entonces, en ese aspecto yo sí me, yo sí me veo con él, ¿no? Porque en cuanto me empezó a llamar el doblaje se me hacía una curva enorme por subir, se me hacía una curva gigantesca y afortunadamente se pudo, se pudo igual que él, ¿no? Que es como que estudia, de verdad tiene esa pasión, ¿no? Eso también hay que revisar dentro de uno mismo. Si se tiene esa pasión, ese gusto, se busca porque él es lo que hace, ¿Ve? Este héroe hace esto y con sus poderes puede hacer esto, o sea, él no vuela, pero él se impulsa, entonces ya estando en el aire se vuelve a impulsar, ¿no? Entonces, él va anotando todo eso, lo va revisando, lo va estudiando porque le apasiona y eso es lo que lo hace llegar hasta donde llega, eso es lo que me gusta mucho de este personaje. ¿Tú sientes que con este personaje te has identificado más que con otros personajes de anime que has tenido la oportunidad de doblar anteriormente? Yo creo, yo creo que sí, 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 me gusta mucho además, creo que en cierto modo es al que más admiro porque, bueno, por ejemplo, Ryujo es diferente, ¿no? Él al principio parece ser, parece ser muy grosero con Koga, pero no, solo lo está poniendo a prueba y al final resulta ser muy noble, igual es muy estratégico, pero Deku, pues, yo creo que porque al autor se nota mucho que le gusta el cómic, se nota que Deku tiene sus bases en Spider-Man, ¿no? Un chico sin poderes que vive con su tía, que estudia, que vive una vida normal, que sufre y de repente se tiene que enfrentar a ser un superhéroe y todo lo que eso conlleva, entonces, esto es lo que me gusta, ese crecimiento que tiene, es lo diferencia de muchos personajes, por ejemplo, Goku, ¿no? Que pues es un Saiyajin y entonces por eso está, tiene Handicap o este, el protagonista de Shingeki no Kyojin que tiene el Titán dentro de él, Deku no tiene nada al principio, o sea, después ya lo obtiene, pero él empieza en cero, eso es lo que me gusta mucho de este personaje y creo que también con otros lo pone como muy humano, lo hace muy humano. Y familia, cuando decimos que Deku no tenía nada, literalmente no tenía nada, yo estaba pensando anoche recapitulando, la primera vez que yo vi Mejero Academia tenía un poquito de dudas, porque pues los colores, los colores son bien lindos y a la misma vez veía como que superhéroes y a mí no me hacía mucha conexión, colores lindos con superhéroes y no veía como que la acción y me siento un día con mi esposa a verlos y los primeros episodios nos tocó, fue tan y tan profundo ver la historia de este niño que desde joven él soñó con ser superhéroe y todo el mundo fue superhéroe, había un, creo que el ratio creo que es de 50 a 50, o eres superhéroe o no tienes ningún poder, yo me hice un principio de la estadística, 80 a 20, o sea, él es en la minoría y él soñaba con que él iba a ser un superhéroe y cuando llega la edad en donde técnicamente se dice, mira, sí, tienes la genética, no tienes la genética, qué maldita suerte que al pobre muchacho no le tocó el condenado gen y se ve el sufrimiento y te enseñan cómo el nene, a mí me mata la parte en que la mamá te dice como que, como que dice, pues, no puede hacer más nada, lo lamento y el nene está literalmente en shock con los lagrimones frente a la computadora y yo veía esa parte y decía, diablo, yo he estado sentado tantas veces en esa silla cuando fracaso un examen o una certificación que se me acaba el mundo y todo es como pasar por una desilusión de carrera, identifica con esa escena de el nene traumatizado de que se me acabó y ver como sus compañeros y amigos estaban echándose adelante en su carrera de héroe y él se quedó atrás, eso técnicamente sería como que game over, se acabó, no, oye, y ya que está esa escena y tal vez la parte que al menos a mí me marca que lo refira, recuerdo, es que no estaba con llorando como que con la frustración de que quiero victimizarme, yo estoy llorando con que yo entiendo lo que me dices pero literalmente tengo que mover hacia adelante, estoy tratando pero me da trabajo, ese sentimiento, yo entiendo que eso uno lo detectó rápido, no fue ese llanto o ese sentimiento de me estoy victimizando, se me acabó el mundo, yo quiero echar para adelante pero esto era importante para mí. Sí, y quién sabe que traiga la serie a futuro pero es decir, es posible que después nos digan que sí tenía un don porque también recordemos que el doctor que le dice que no tiene don es de la liga de villanos entonces quién sabe si nos vayan a salir con eso, pero hasta ahora tiene un desarrollo de personaje muy rico, muy bonito. Otra parte que a mí me me tocó fue cuando está con Sir Nighttie que le dice vas a entrar a mi agencia si me quitas el sello y se esfuerza por quitarle el sello y no tocar los pósters de All Might y al final él decide no le logra quitar el sello pero de todos modos lo acepta le dice cuando entraste aquí yo no pensaba que tú eras un inútil pero tú sí pensabas que eras un inútil ¿cuántas veces? Bueno, no sé, no sé ustedes pero nos ha pasado que no nos sentimos suficiente esta situación del ¿cómo llaman? Sí, el complejo del impostor exacto sí, sí sentimos que a lo mejor es por suerte lo que tenemos que a lo mejor no sé que estamos cumpliendo un papel que nos tocó por azar y no nos sentimos en ese lugar seguros y eso fue también algo muy lindo porque le puede pasar a cualquiera yo incluso lo he vivido a veces digo ay no me sentí identificado con él dije claro nos puede pasar a cualquiera incluso a un personaje de anime que es un héroe que heredó su don de All Might eso me gusta mucho también es una serie no lo que va a comentar es eso mismo que yo creo que va por la línea que vas a comentar que es una serie que uno conecta mucho es una serie que uno conecta y conecta en el momento en momentos duros aunque empecé a ser shonen es un shonen que que calva mucho en esa área y yo creo que eso le ha dado mucho empuje a la serie sí también cuando llora que está comiendo y está enfrentándose a la liga de villanos está viendo todo lo que pasa con Eri y llora también esa parte y sus compañeros no saben por lo que está pasando él se quiebra también es como es duro es una serie que va conecta generaciones me refiero a que si tú eres padre de familia madre de familia o no tienes no tienes hijos puedes sentarte como quieras como individual sin totalidad te lo vas a disfrutar si tú te sientes en familia tus hijos pueden verla no veo restricción de edad en esta serie en realidad como ahora con lo que hay en la televisión los nenes se lo van a disfrutar porque es la acción que llevas y tú como adulto te vas a conectar con los personajes porque la historia es conecta y by the way yo ahora aclaración este chico que yo aquí desde el principio siempre fui fanático de él él siempre estuvo aquí conmigo siempre fui fanático de Deku y no supe pero la vez que entrevistamos a Jestar y Alcord le preguntamos un par de veces ¿quién es tu personaje favorito? y ella Deku está bien pero dime otro personaje de anime Deku ¿en serio? ella es leal a Deku hasta lo último mira que traté de sacarle un segundo personaje y no pude no es que Deku te digo no es tiene un una construcción muy muy interesante también puede que esté roto porque es noble es inteligente pues ahora ya tiene don entonces de repente dices no tiene debilidades oye y ese dibujito que tienes es él te estoy tratando de visualizar ¿cuál? ¿cuál? casi todos son él todos son él sí sí me los han regalado en convenciones en eventos este de aquí y este de acá ¿alguno lo dibujaste tú? no no todos estos me los han regalado este también de acá es un dibujo este me lo regaló Rafa Rafa Escalante él hace a Bakugo oye y en el en el backstage hablando un poquito de las convenciones y quizás soy yo que estoy pegando de ignorancia cuando uno entra a las convenciones lo menos que tú te esperas es encontrarte un actor de voz frente a ti tú has entrado cuando tú entras a estas convenciones de anime ¿entras desapercibido o rápido te identifican como que el actor de Deku la voz de Deku? no en realidad si entro desapercibido casi siempre bueno casi siempre llegamos muy temprano también bueno eso es un factor casi no hay mucha gente o entramos por backstage pero rara vez rara vez nos identifican más que pues luego voy con la sudadera con los tenis rojos entonces es cuando se quedan como y ahí vas con alguien del staff entonces se quedan como pero no creo que el show es estando en el escenario y no te ha dado no sé si lo has hecho y si lo has hecho sería cool cuéntame no te ha dado la gana de ver a un cosplayer vestido de Deku y tú ir donde ellos eh saludo yo sé la voz de Deku no lo has hecho no se ha dado la intención de hacerlo no no se me había ocurrido si sería interesante una vez bueno es parecido pero bueno es algo curioso aquí hay un un lugar que se llama la Friki Plaza igual no es como una convención todos los días un día llegué subí las escaleras eléctricas y me ofrecieron algo y le dije no gracias y iba mi mi novia conmigo y ella escuchó que el chico dijo ah ese chavo habla como Hauser de los siete pecados capitales y me comentó yo ay que buen oído tiene si yo que buen oído tiene se ve infra el pecho el corazón se ve un poquito entre eso y que la verdad es que si está de reconocérselo con una frase lo reconoció wow hay gente con la que estás hablando y no no pasa nada no no gracias los siete pecados capitales si un día si un día tienes la mala la intención de hacer esa maldad de un cosplayer es decirle grábalo porque yo me encanta la reacción de un cosplayer como reaccionaría porque es que cuando tú haces un cosplay obviamente tú no lo haces porque eres digo obviamente muchos de ellos son elegantes yo no tengo a mí me falta mucho pero no soy elegante pero ellos con un personaje porque lo aman le identifican a ese personaje y que yo estoy identificado con un personaje cuando invertí tiempo y dinero y de momento venga el actor de voz yo me moriría es más yo me muero ahora mismo yo estoy caminando por ahí me dicen hola yo soy Héctor Mena hasta aquí llegué no imagínate si lo hago y se muere ¿qué hago? no eso no sería muy Psycho No Shonen de mi parte muy Psycho No Hero de mi parte cuando te piden cuando están haciendo el show en tarima van a ti vestidos de cosplay mucha gente ¿cómo es la dinámica? ¿y cómo es esa dinámica en general? es muy divertido porque a veces van varios ¿no? y es a ver tú Deku chiquito ¿qué opinas? estamos en la guay es un niño y luego una vez me tocó Deku el del ending que es como como un juego de rol estaba súper bonito su disfraz este y me tocó un Deku un príncipe Todoroki bueno era una chica vestida de Todoroki príncipe entonces todo el tiempo en el show le decía príncipe Todoroki ¿cómo está usted? y ya a ver príncipe Todoroki dígame ¿qué opina? es bonito compartir con ellos es muy interesante ¿anime favorito? no sé si el Deng lo había preguntado ok perfecto esa es una pregunta difícil ok ok déjame modificar un poquito ¿cuál es esa serie de anime que tú conoces a un amigo en la barra le dice ah yo no veo anime tú dices tienes que ver esta que después de esta serie vas a ver muchos animes más ¿cuál sería esa serie? es que depende 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 tengo un amigo el que no le gusta para nada y le gusta Ranma y medio por ejemplo también Ranma y medio me gustaba mucho en su momento cuando lo veía en canal 5 también fue fue gran parte de lo que me hizo freaky porque porque todo el mundo veía Dragon Ball es decir aquí en México no sé cómo sea ya aquí en México vas a un al lugar más rudo donde están todos los mecánicos arreglando coches y están viendo Dragon Ball y eso no quiere decir que sean otakus pero todo el mundo lo ve y es como ah ese Goku vas a un lugar de comida y están viendo Dragon Ball entonces ya no es no sé no es considerado como otaku pero Ranma sí entonces tal vez les recomendaría Ranma y medio porque es muy divertido jugadas no es sí 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 es muy divertido y cuando hay peleas también es interesante cuando Ryoga pelea contra Ranma y cada vez se ponen serios eso también está está muy bien y cuál es esa serie que tú puedes pasar horas debatiendo sobre ella o hablando de esa serie Evangelion anda para el cara entonces chavo oh Dios mío yo me voy es que sí mira tú no sabes lo que tú acabas de hacer Héctor nada más mencionarlo este hombre que está aquí esa serie es como su vida él él es tan guita un fanático de esa serie que ¿cuántas veces tú la has visto? he visto mucho se le pusieron oscuros los lentes más de 100 veces él ha visto esa serie no está exagerando es real wow Edith si fuera a ser una iglesia se llamaría la iglesia del nuevo evangelio del New Evangelion y si tenía que regrese entonces encuentra el New Evangelion como ¿qué pasó aquí? y un coro bueno tanto así que Frank Sinatra que realmente Frank Sinatra que a ella le encanta yo la la bailamos en la boda pero fue por Evangelion wow la versión del anime o la versión de Frank Sinatra fue en Frank Sinatra pero era por Evangelion que estaba les voy a contar un dato adicional en la boda de Gerardo Alonso y Yael Morga que ellos interpretaran a Haruto de Lobo y a Yuna de Águila de Saint Seiya Omega tocaron también Flame to the Moon pero sí la versión del anime y estaban bailando ah súper bonito nosotros nosotros la bailamos pero realmente a mí lo que me gusta tal vez de Evangelion y yo creo que ahí podemos ver qué es lo que realmente te agrada primero la complejidad no solamente de la historia sino también aspectos psicológicos tú puedes canalizar a cada personaje y tienes la historia de cada cual y hasta los títulos y nunca se me olvida el episodio llamado el dilema de los erizos que entre más tú te acercas a lo que tú quieres más lo terminas ir viendo y trae muchos conceptos psicológicos cuando vas a ver por qué el anime Sari por qué se le da tanto esfuerzo que de aquí ya no estaba en la peor etapa de su vida y de aquí ya no estuvo mil problemas el encuentro de ese manga se identificó el manga no había terminado de salir y básicamente y de aquí empieza a trabajarlo se complementa todavía peor todavía con que la serie tú la acabas de ver y realmente es que vuelve a empezar porque ahora empieza a entender el proyecto Eva que puede haber otras armas dentro de los Evangelion empieza a tratar de amarrar personajes entonces empieza después con misterios más sencillos como que ¿quién mató a Kaji? cierto ¿quién mató a Kaji? oye damn no voy a dormir ahora Héctor digamos que yo no he visto la serie ¿cómo tú me venderías la serie? ¿por qué yo tengo que ver Evangelion? ay bueno es que primero tendría que platicar contigo para recomendártela directamente pero pues de entrada es una serie que es icónica del anime de Japón mismo es una serie icónica yo creo que sería Akira es una película es icónica igual pero esta es una serie que no sé es diferente a todo lo que vas a ver en el anime vas a encontrar como bien mencionaba Edwin referencias psicológicas vas a encontrar una complejidad de personajes muy rica vas a poder reflejarte en alguno de ellos tal vez va a ser incómodo lo más seguro es que sea incómodo reflejarte en la relación de uno de ellos esta situación del protagonista que pues de repente pareciera que el mundo gira a su alrededor que incluso las chicas son bueno él piensa en ellas como prospectos pero al mismo tiempo no va tomando una madurez que va encontrando poco a poco va descubriendo cuál de ellas es la que le interesa y bueno ya con las películas de los Rebuild incluso vemos cómo madura esa relación también cómo crece eso y cómo cambia el mismo personaje porque en la serie Shinji tiene un crecimiento y encuentra una situación en su vida algo que lo cambia que lo marca algo que lo define pero no no termina de crecer y en estas películas lo bonito es que vemos cómo Shinji termina ese crecimiento cómo es satisfactorio tal vez no es satisfactorio para la ficción de ver los robots gigantes matándose y matando a los ángeles pero vemos la definición del personaje cómo él logra ser un ser más completo ser un ser más maduro y tal vez se trata de eso se trata de que dentro de toda esta ficción que podemos tener en nuestras cabezas al mismo tiempo es una historia de encontrarnos superar nuestros problemas y madurar reconciliarnos reconciliarnos sí yo fui uno de los creyentes de los convertidos gracias a Edwin yo empecé a ver la serie gracias a Edwin la vi en dos semanas yo soy convertido de Neon Genesis Evangelion también un pequeño spoiler y aquellos que no les va a hacer daño lo que escuchen ahora pero si no quieren spoiler pues brinque el próximo capítulo en el video en la barrita de Timeline hay unas flechitas brinque el próximo capítulo para que no se dañe este spoiler yo vi la serie cuéntame ¿cuál fue tu reacción cuando viste que terminó con Mari Makinami? creo que fue esa poco tanta serie para que termine con el personaje que acaban de poner hace poquito pero así es la vida así es la vida a veces a veces tú crees que vas a estar con tu primera ex novia la clamaste y adoraste y no es así no es así después eso madura y te das cuenta de que estabas obsesionado que querías otras cosas y ella quería otras cosas porque incluso Asuka y le dice no me gustabas pero ya no cambia todo cambia y hay que adaptarse y hay que aceptarlo y hay que darse cuenta de que las cosas no son ideales no te vas a quedar con tu primer amor por ejemplo este chico me la regalaron a mi este me la regalaron a mi pero yo no tengo ninguna chica de reír necesito vale la pena vale la pena este oye 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 este vale eso te lo hablo de aparte de que me va a hacer sabrás que a mi me pasó lo mismo yo tuve que leer tan pronto terminé la serie que era como las dos de la mañana yo dije yo también y fue el pelo error que hice porque tan pronto terminó la serie yo me quedé como que Mari y literalmente ¿qué hice? me bañé me acosté hora de dormir y la mente te estabas trayendo ¿por qué diablo Mari? ¿por qué Mari? ¿por qué Mari? ay Google ¿por qué diablos Mari? pues literalmente tuve que buscar ¿por qué día antes terminó con Mari? lo que a mí hizo un poquito sentido a la larga Edwin tú que eres aquí el líder religioso de Evangelion María perdóname lo que yo leí dime no digo yo también solo tenía esa idea ¿no? de que así es la vida pero ¿por qué Mari? sí a ver dinos yo leí y me hizo un poquito sentido que terminó con ella porque era vital terminar con no con Asuka ni la película azul porque si eran los chances de repetir una de las dos historias eran altas entonces al terminar con Mari era técnicamente el inicio de una nueva historia que fue a donde terminó la serie es cierto o alguien consumió comió un monche de noche y se puso a escribir lo que no era vamos a ser honestos lo bonito también de Evangelion es que muchas de estas hipótesis a lo mejor las vas respondiendo más adelante pero tú no puedes decir a veces cosas del saque que sí o que no porque aunque la serie muchas veces te da toda la información uno a veces tiene un bias y se va a traer esa identificación que que estábamos mencionando aquí con el personaje cuando la muerte va a ser un bias o sea yo pienso que esto es lo que va a pasar ahora bien dicho eso yo estoy muy de acuerdo en ese sentido con la teoría que estamos discutiendo aquí de que realmente ella él sobrellevo esas diferentes etapas de hecho voy yendo un poquito hacia atrás con quien él acaba en Diego de Febañero es el cuerpo de Asuka pero yo siempre decía no es el cuerpo de Asuka pero tiene el vendaje de Rey y si ve los ojos son los mismos dibujos que Misato así que yo era yo vivía en ese viaje diciendo ah pues lo que él decidió fue una mezcla de las tres pues no pudo decidirse eso era lo que yo traía en aquel momento de discutirlo pero la serie ahora nuevamente me puso a mí estas mal porque él decía no él quería Asuka de verdad él quería Asuka es verdad que era tan duratizado y todo eso bonito y lo de Rey por lo robado pero a quien él quería era Asuka pero él lo logró sobrellevar y dejarlo en el pasado ahora con un idea que ya no maduro que quiere traer otra perspectiva de las cosas que eso uno inevitablemente yo lo que pienso en idea que ya no así que yo estoy más o menos a la vida con Héctor Héctor ¿cuál fue el momento que a ti te chocó más en la serie de Manquilla? que me chocó más justamente estaba pensando en uno no es que me haya chocado pero fue incómodo el beso con Misato entiendo que Shinji sienta atracción con Misato pero que Misato le diga eso a Shinji es como ¿por qué ahora? eso que tiene que ver con lo que con esto supongo que le está pidiendo que madure pero lo sexual pues no va al caso en el momento me parece que es no sé era la ignorancia de Misato Misato siempre fue una niña en muchos sentidos de hecho madura madura en la serie en las películas ahora pero Misato tú la pones y siempre estuvo ese elemento de la falta del papá de que tenía todos estos traumas de crecimiento y que tenía una inmadurez con Kaji cuando estaba con Kaji básicamente era despecho bueno esa es mi opinión sí y también bueno creo que Misato es que yo creo que tenía un crush con Misato cuando cuando leí el manga también cuando muere Kaji y ella está con ay ¿cómo se llama el chico de los tres que están ahí Maya no me acuerdo pero pues empieza a salir con él y hay una escena donde tienen sus piecitos así es como ay ok no sé fue a mí me a mí me incomodo mucho el opening como arrancó en Evangelion no en Evangelion cuando estaba Asuka inconsciente que él hizo lo que hizo yo me quedé yo vi yo vi los primeros tres episodios yo vi los primeros ¿cuántos son? 20 episodios 26 26 24 y son dos episodios de random al final y cuando arranque esa película lo primero que yo veo es como que yo estoy viendo y yo anda pal carajo aunque así arrancamos esta película y a mí me chocó a mí me chocó porque literalmente yo leí el título de Eno Evangelion pero en mi freaking mente pensó que literalmente era el end y yo dije a mi primer 15 minutos yo dije carajo como que esto sí es el end y esa escena también es como pues ves de lo peor del personaje ¿no? es como tocar fondo para él yo estoy de acuerdo yo creo que sobresexualizaron de nuevo para traer cosas de perspectiva que a lo mejor era un elemento que vendía en su momento y lo trataron de poner por eso pero yo entiendo que era una sobresexualización como pasó con el beso misato como pasaron otras cosas para enganchar a la gente en una forma pero para expresar lo destruido y lo chavado que estaba el personaje a nivel emocional oye por aquí vamos a seguir extendiéndolo porque este tema nos encanta oye pueden hacer una incertación de esto o sea perdón cuidado no nos cuquen es más pidan en los cómics si quieren continuación de este análisis con esto pónganlo en los cómics parte 2 Evangelion lo que sea Héctor nosotros no 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 como decirlo nosotros nos aprovechamos el momento y pedimos una pequeñita muestra de una voz que quieras doblar cuál sería esa voz de anime que tú puedas doblar este por un momento para nosotros bueno qué les diría a los amigos de Kokyo Taku les diría que anoten todo en su libreta porque nunca saben cuándo va a ser importante tal vez un día aparezca frente a ustedes All Might y bueno no sé si ustedes no lo admiren pero yo lo admiro mucho y bueno si ustedes se encontraron con alguien igual a All Might ¿qué harían? tendrían que esforzarse mucho para llegar a ser como él ¿no? así que siempre háganlo y nos vemos en la UA Plus Ultra Héctor muchísimas gracias te ha sido un honor te lo hemos pasado súper brutal así que gente denle subscribe y share todas las penas de Héctor la pon la descripción en Kokyo Taku un follow share y nos veremos en el próximo episodio Sayonara Sayonara Sayonara